No te voy a ayudar, pero no quiero mojar. Chicos, ya puedes que encárgalas. Ya estás mojado, papacito. Ya no te vas a mojar más. Chicas, hemos debido a traer repelente. Hay un montón de moscos. Por el medio, ¿no? Pero no pisan fuerte, pisan suavecito. Por favor, no te caigas como la china. Pisa suavecito, nada más, chicos. Pisa suavecito, nada más. Pisa suavecito, nada más. Pisa suavecito, nada más, chicos. Pisa por el centro, suavecito, nada más. Suavecito, suavecito. Suave, suave, suave. No pisas fuerte. Ajá, por el centro. Mira, Vivi, ¿de dónde se agarra? De una hoja. Ya ves, por el centro, casi. Por el centro, despacito. Vivi, préstame tu palo. ¿Qué? ¿De acá a dónde? Allá, no sé. A ver, tú intenta cruzar. Allá, a esos palitos. Listo, nomás, Brian. Corrientito, no te mojas mucho. No. Para que no te mojas, propias. Ya me entró agua. Chicos, si ya no me lo he hecho. No, a mí no me ha entrado todavía. No, a mí no me ha entrado todavía. A mí sí, mira. Ahí está, ahí está, mi amiga. Con esta gota. Janina, acomódalo, please.